La selección nacional y es que el día de ayer el señor Miguel Herrera fue nombrado embajador de la campaña Non-Violence y también comentó acerca de la selección mexicana que a partir del día de mañana tendrá convocatoria a algunos jugadores mexicanos que militan en la liga Bancomer MX y el próximo lunes tendrá la lista de los que están en el extranjero. Vamos aquí con la información. Miguel Herrera tiene definido los hombres con los que podrá contar para los compromisos que tendrá este mes correspondiente a una fecha FIFA, donde enfrentará en territorio estadounidense a Ecuador y a Paraguay. Juegos donde echará mano de los jugadores que militan en Europa, pero no llamará a Carlos Vela por lesión ni a Alan Pulido por haber llegado recientemente a Levadiacos Griego. Lo de Carlos Vela es una situación desafortunada, yo creo que está a días de regresar, por lo que hemos estado hablando con él, va a empezar, ya está trotando, ya está corriendo, ya está haciendo el trabajo físico, no ha sentido molestia, obviamente viene la parte de incorporarlo al balón, yo creo que máximo en 10, 15 días ya estará en una actividad otra vez. Miguel espera que más allá de los problemas contractuales que tiene Pulido, el delantero pueda demostrar su calidad en el fútbol griego, ya que aún está incluido el universo de atacantes que puede llevar a la Copa América o a la Copa Oro. Cuando empiece a jugar y empiece a tomar ritmo, vamos a seguirlo y si tiene el nivel que mostró para ir al Mundial, sin ninguna duda, es un gran delantero. El estratega nacional apuntó que no le preocupa que actualmente existen pocas opciones para llenar los lugares en la delantera tricolor, pero espera que en un futuro las nuevas camadas levanten la mano. Los delanteros normalmente siempre son extranjeros, a veces nos olvidó todos los goles que metió Caviño, que metió Cardoso, Cabañas, el Chucho Benítez, y así te podrían nombrar 50 mil, que hubo una camada extraordinaria de mexicanos, con Luis García, Peláez, Mosillo, Luis Hernández, Daniel Guzmán, Luis Miguel Salvador, Zague, los delanteros, creo que esa camada, bueno, pues desafortunadamente ahorita no hay, no hay tantos en México, porque además muchos de esos también están fuera, ¿no? Miguel también este miércoles fue presentado como embajador de la campaña Non-Violence, comprobando que su imagen sigue siendo tirónimo de éxito, informó Roberto López Olvera. Adrenalina Entérate de lo último acontecido en los deportes, te invitamos a ver los siguientes videos en Adrenalina.